Carlos Paniagua ¿Cómo te sientes al haber estado tan cerca de ganar el partido? Bueno, me siento, te digo, es un equipo joven, poco veterano Yo considero que fue la determinación al final del partido Un canatico que nos faltó para nosotros sacarle el último aire al Varia Pero ellos salieron victoriosos hoy Conjunto con algunas jugadas que han estado discutiendo ustedes los Prados ¿Qué le ha dicho el nuevo dirigente de ustedes? Ya de larga edad en el Banoceto, Víctor Hansen, ya un hombre de Banoceto Quien fue jugador y ahora está dirigiéndolo a ustedes ¿Qué ha conversado con ustedes? Bueno, tenemos que hacer una combinación de lo que es el basquetbol moderno Y el basquetbol que se jugaba en aquella época Ahí él está haciendo las cosas, acoplando a los muchachos Con esa combinación de veteranos conmigo, Henry Lalane Y esos muchachitos como Jonathan Rivera, Chechelo Y esos jugadores que vienen, y el mismo Jerry que viene también Que vienen a ayudarnos también Carlos Paniagua, ¿cómo te sientes de que a ti, a Henry Lalane lo nombran co-capitán a cada uno? Bueno, me siento muy bien porque es una oportunidad que nos dan ahí por nuestra veteranía Para que nosotros hagamos las cosas con los muchachos Finalmente, algún mensaje que quiera dejarle a las fanaticadas del Club Los Prados Para que se motiven y no pierdan la fe Ya que están uno y uno el día de hoy Bueno, sí A decirle a la gente de las fanaticadas de Los Prados que venga a apoyarnos Y que nosotros vamos a seguir trabajando duro Y los partidos, yo considero que vamos a empezar a ganar partidos Muchas gracias, Carlos Paniagua ¡Gracias!